Usted no sabe lo que yo pasaba. En esta casa yo botaba agua todos los días del mundo, Ibarro. La emoción de Doña Rosalina lo dice todo. Ella fue una de las beneficiadas en recibir una casita de parte de Copeagri RL por medio de su programa Ilusiones Navideñas. Rosalina Quiroz Garbanzo tiene 66 años de edad y manifestó que Dios le hizo un sueño realidad. Toca corazón y le digo, pero yo sé que hay personas que Dios les va a tocar para que me ayuden. Entonces yo por eso le doy gracias a Dios y a ustedes porque Dios está en primer lugar. Como dijo esta muchacha aquel día, yo le doy gracias a Dios en primer lugar, pero yo tengo que agradecerles demasiado, pero demasiado. La entrega la hicieron los representantes de la cooperativa Dos Hogares de Familias de Escasos Recursos de San Marcos de Pejiballe en Pérez Celedón. La solución de vivienda número 73 le pertenece a la familia Denis Muñoz Picado, su esposa Marielos Rivera Quiroz y tres hijos. Un hogar totalmente nuevo, 65 metros cuadrados, que tiene un costo cercano a los 7 millones 600 mil colones. Muy contenta porque mi casa estaba bien mala y gracias a Dios a Copeagri hemos logrado tener esa casa, tener ese sueño, tanto yo como mi mamá y que sigan todos los que están afiliados a Copeagri, por ellos tenemos ese sueño y que muchas gracias. Con estos dos proyectos, Copeagri y RL alcanza ya 74 hogares. Del sentido de solidaridad que tenemos a nivel de empresa, a nivel de cooperativa. No lo decimos, lo hacemos y eso es lo que hoy precisamente estamos demostrando con estas dos soluciones, casa número 73 y número 74. Y para la comunidad, pues yo creo que tiene que ser un sentido de satisfacción y alegría, saber que entre todos estamos llevando felicidad a estas familias. Con ellos se busca colaborar con familias de escasos recursos y darles una vida más digna. La comunidad que ha hecho un aporte, tanto aquí la comunidad local como la comunidad de Pérez Celedón, quienes nos compran, quienes nos apoyan, quienes ahorran, quienes hacen un trámite en CREECOP, quien paga los servicios y los asociados en sí cuando tienen esa excedente, si de ahí aportan ese granito de arena, nos tenemos que sentir satisfechos. Estas familias ahora tendrán una mejor Navidad.